Hola opositores, si os estáis preparando para entrar en el sector sanitario, esto os interesa muchísimo. En breve se anunciará la oferta de empleo público 2019 para la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y se esperan más de 2.000 plazas. Esas 2.000 se unirían a las plazas aún no convocadas de 2018 y 2017, dando lugar a más de 15.300 plazas pendientes. Se espera que el plazo de inscripción se abra a partir de enero de 2020 y la previsión es realizar un único examen seis meses después de la convocatoria. Así que este es el momento perfecto para consultar el desglose por categorías, escoger tu plaza y empezar a prepararte para conseguirla. En Editorial MAD ya tenemos disponibles los temarios para esta macroconvocatoria para que podáis empezar a estudiar lo antes posible. Anatomía patológica, fisioterapia, radio diagnóstico, trabajo social, laboratorio, libros completos y actualizados para preparar vuestro examen con los mejores materiales. También podéis adquirirlos en formato paquete ahorro que incluye a un precio reducido todos los libros del temario del acceso gratuito al Curso Oro. Porque por supuesto seguimos nuestro compromiso de actualización a través del Curso Oro, nuestra plataforma online de ayuda al estudio que os facilitará todas las novedades que se produzcan además de otros muchos recursos. 2020 puede ser el año de vuestra plaza en las instituciones sanitarias de Valencia. Solo necesitáis vuestro compromiso, un temario de calidad, un poco de suerte y mucho ánimo.